Hola, me están preguntando una cosa por Instagram. Me dicen, doctor, me gustaría saber si usted tiene algún vídeo sobre la forma en la que se vacuna a nuestros felinos. Sí lo tenemos, pero bueno, sigo. Vi en un TikTok una veterinaria que decía que no debía vacunarse a los gatos en la espalda porque podía ocasionar graves afecciones. No sé si se ha tratado el tema o podía hablar por favor del tema. Mi gata está pronta a su vacunación, por no decir días. Espero que pueda responder mi mensaje y dudas. Bueno, pues gracias por preguntarme. Es verdad que posiblemente a tu gata ya le hayan puesto la vacuna porque vamos respondiendo las dudas un poco según podemos. No podemos responderlas todas. Pero me ha parecido muy interesante y por eso estamos haciendo este vídeo. Nosotros aquí tenemos dos canales. Un canal que si os habéis dado cuenta trata los temas con mucha más profundidad, que es el de mascotas y familias felices, y otro canal donde tratamos dudas un poquito más concretas, que es este. Lo tenemos así porque las dudas muchas veces no se pueden tratar de una forma muy ligera en 30 segundos o en un minuto. Llegar y decir sí, no, esto es blanco o esto es negro. Hay muchas veces que hay una escala de grises tan grande que nos lleva 15 minutos hablar de ella y al final ni siquiera llegamos a abordar todos los aspectos que tendríamos que considerar. Pero intentamos hacerlo lo más completo posible. Por eso es por lo que tienen un poco de peligro estos vídeos tipo TikTok donde se tratan temas en un minutito porque ahí te van a dar los datos más jugosos, los datos quizás más, bueno, por así decirlo, más claros, más blanco o negro, pero muchas veces se van a quedar muchísimos matices sin tratar. Nosotros alguna vez subimos algún vídeo a nuestro TikTok, pero siempre indicamos que el resto del vídeo está en el canal para que la gente sepase y lo vea. En cualquier caso, con el tema de la pregunta, y ya no me enrollo más, hay veces que algunos gatos pueden desarrollar algún problema después de haber sido inoculada la vacuna. Se produce por una reacción de la piel del gato, bueno, del tejido subcutáneo del gato frente a esa vacuna y pueden desarrollar, bueno, incluso algunos problemas graves de salud. No les pasa a todos los gatos, es un porcentaje muy, muy pequeño y por ese motivo generalmente solemos poner las vacunas en la parte de detrás, en la parte de las patas. No porque esa piel sea distinta, sino porque si produce un problema en esa zona es más fácil operar al gato y eliminar el problemita que haya podido producir. Si se produce aquí detrás en la espalda, tenemos muy poquita cantidad de piel para poder eliminar el bulquito que se haya podido formar después de la vacuna, después de la vacuna quiero decir tiempo después, bastante tiempo después de la vacuna, y así ayudar al gato. Y por eso es por lo que solemos preferir esa zona. Porque como no sabemos si a ese gato le va a pasar, pues preferimos siempre intentar hacerlo en una zona donde si ocurriese que, como te digo, es un porcentaje muy bajo de las ocasiones, pudiésemos actuar de una forma más segura. ¿Vale? Espero haberte respondido a la duda y, bueno, pues si no sabías un poco de este tema, que también te haya servido a ti, que estás en tu casa viendo este vídeo con tu gato. ¡Gracias! 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 Gracias.